hola cómo les va cómo les va a todas hoy un día divino en buenos aires y les cuento estuve haciendo se me dio por meterme en el instagram que no me meto muy seguido porque la verdad es que soy un poco de redes sociales y me quedé empecé a mirar y dije wow llevamos les cuento que este es el vivo número 18 que hacemos increíble increíble todo lo que el camino recorrido el camino recorrido juntas y todo lo que devuelven cada viernes nuevamente y como siempre les digo todos los viernes gracias gracias y mil gracias y la palabra queda chica así que bueno 18 y aparte de eso cumplimos la mayoría de edad no aparte de eso vamos casi dos meses no dos meses no cuatro meses perdón impresionante así que bueno como el viernes pasado hicimos hicimos unas manzanas hicimos un membrillo para que ya mientras tanto me voy a ir agarrando mi pelo y hoy vamos a empezar les muestro un poco la fuente que veníamos haciendo para porque después me retas te quedó un jupín no bueno después me dice hay sofi cómo no me avisaste que tenía un jupín bueno les cuento habíamos bueno ustedes ven que acá yo esto lo cubrí con un film nada más que para no apoyar la mano y rayarlo si llegan a cuidar esta es una manera de proteger su pintura mientras están haciendo otros sectores si hacen es sólo esto lo único que sí se tienen que fijar es que la pintura tiene que estar recontra seca porque si no se pega al film así que bueno eso para tener en cuenta vamos a empezar con estas uvas que me pareció interesante hacerlas que están atrás y probablemente pues sigamos por las ciruelas y el higo y bueno probablemente nos lleve este viernes y el próximo te harán la camisa más que linda gracias 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 hace calor aparte siempre empiezo con suéter y después me muero de calor así que directamente arranco más más cómoda y sin suéter bueno voy a cambiar de pincel voy a usar estos pinceles que se llaman de amarra porque antiguamente esta parte acá esto ahora es plástico pero antes antiguamente esto era la parte de como si fuera la nervadura de una pluma y ahí se amarraba ven que ahí tiene como un alambre citó el pelo siguen siendo o sea se sigue haciendo si lo único que ahora esto ya no es más de pluma es de plástico voy a usar uno número 3 porque voy a usar este pincel me gusta este pincel cuando quiero pintar con pinceladas y en este caso porque me gusta la forma que da cuando pinto las uvas esperen que voy a limpiar un poquito que llovió los un cachito de lápiz y vamos a hacerlo así que bueno vamos a empezar voy a elegir yo cuando cuando empiezo a planear todo ya empieza a pensar qué color voy a usar en cada fruta para hacer una composición una compase una composición que sea armónica no sólo en volúmenes y formas sino también en colorido entonces voy a hacer unas que otra otra cosa que hago mucho es mirar un montón de fotos y ahora que tenemos internet y es como una especie de enciclopedia inagotable de fotos miro muchas fotos y la verdad que miro mucho mucho ilustración pero también miro las frutas reales las fotos de frutas reales porque me gusta a ver si puedo lograr obviamente cada soporte y cada pigmentación es distinta pero bueno buscar lo más parecido o inspirarme en lo natural y encontré un ramo de uvas que es rarísimo porque tiene uvas verdes, uvas rosas, uvas fucsias, uvas moradas, unas violetas, uvas azules como todos mezclados y bueno hacer tan colorinche no me gustaba pero voy a tomé un sector de ese ramo para hacer estas uvas y entonces voy a hacer unas verdes que son si quieren ver acá un poquito voy a usar estos tres verdes este es un chartreuse este es un celadon este no sé si lo voy a usar pero bueno lo tengo ahí este es un old gold y voy a usar dos rosas uno un poco más más rosa y otro que tira un poco más al fucsia de hecho bueno después les digo este se llama dusk pink y este es este fucsia hornea un poco más más intenso que lo que ven ahí pero bueno yo lo que voy a hacer yo tendría que empezar esperen porque acá se me borró una uva así que esto viene acá y esto viene ahí y esto viene acá yo tendría que empezar acá a hacer las que están atrás que son un poco más aburridas si quieren porque no se termina de ver la forma pero bueno es lo que voy a empezar a hacer entonces estas de acá abajo lo que voy a hacer es hacer la media rosa así se me va y ya me empieza a contrastar el color las voy a hacer bastante transparentes las uvas en general lo que hago es que hago muchas muchas manos con las uvas en general hago como tres manos mínimo así que la primer mano lo que hago es plantear colores y las hago bien transparentes no esperen que estaba medio húmedo me voy a poner un poquito de este alcohol acá para que me quede un poquito más oscura está con un poquito de alcohol pregunta liliana ya si la pieza está quemada no esta pieza no está quemada todavía por eso por eso es que les digo que la estoy protegiendo para no apoyar mano o anillo o uña y rayar entonces cuando puedo en la medida que puedo esto viene acá y esto viene ahí lo que hago es que lo protegí con un film transparente lo que tienen estos pinceles de amarra es que cargan mucho líquido sobre todo alcohol cuando limpio así que si lo seco un montón porque es como que tienen la puntita finita y acá carga mucho alcohol entonces lo seco bien yo les voy a mostrar algunas de estas así y estas después las voy a usar así entonces la idea es que es empezar a jugar un poquito con colores tengo que hacer un poquito de verde nos saluda lili de santiago del estero y pregunta si el pincel de amarre es el que se usa también en acuarelas para hacer pétalos y hojas las usan mucho las acuarelas también estos pinceles y se usa mucho en en todo lo que es la pintura clásica de porcelana también si son se usan en acuarela también no sé si son exactamente a ver yo sé que estos también los usan acuarelistas pero los acuarelistas también usan de este estilo un poquito más un poquito más gorditos perfecto y justo preguntan qué número es el pincel este es un número 3 pero este es lo que yo les mostraba recién me gusta mucho el tipo de pincelada que deja para estas uvas perfecto ay casi se me cae no por favor no tengo que tener cuidado porque esto está está húmedo no está sequito pero está está sin hornear ahí sí nos saluda asma en el instagram de estados unidos nos dice hi dear self mate self mate is greeting you hi hi glad to be connected through the civil space i think it is in dubai uuuh dubai what time is it in dubai tenemos tenemos una seguidora en el instagram de estados unidos que nos está siguiendo desde dubai entonces le estoy preguntando que que hora es impresionante en fabiana sansa pregunta si tenemos esos pinceles a la venta sí 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 tenemos son los pinceles de amarra yo los conozco como pinceles de amarra yo los conozco como pinceles de amarra bueno los aprendí así así voy a hacer esta primero voy a hacer un poquito más rosita acá preguntan qué verdes estás usando estoy usando estoy usando share 3 y estoy usando y estoy usando y estoy usando old gold estos dos de willow bee después estoy usando un poquito de celado pero la verdad que casi ni lo toqué al final igualmente después no se preocupen que las que necesitan les pasamos la lista de colores también nos saludan desde chile acá asma says yes i am the one time about eleven in the evening can't skip your live session qué bueno de 11 11 la noche la de dubai nos dice que allá son las 11 de la noche pero que igualmente no se pierde los vivos ay qué bueno la verdad que sueno repetiva repetitiva pero es una cosa impresionante la conectividad que tenemos con el con el mundo thank you very much asma thank you very much thank you for following us thank you for watching live bueno voy a hacer como esto que digo esta primer mano de uvas bien bien transparentes te saluda gabi santillán hola gabi hola gabita lucia pregunta quisiera saber si puedo utilizar pigmentos de distintas marcas en una misma pieza sí 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 yo uso distintas marcas también el tema no no está en la marca no es tanto la marca sino saber qué es lo que se puede mezclar qué es lo que se puede combinar entonces hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas otras que no entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta bien saluda Fer hola Fer voy a ir acá de vuelta porque ahí está uy la agarré concentrada sí hola Fer también está Gladys también está Lili Moroncábana Cris la vista dice estoy absorta mirando porque me encanta verte pero me distrae tu anillo que me gusta mucho este anillo me lo regaló mi hermana el año pasado el ante año pasado uy como pasa el tiempo cuando estoy 50 es lindo como 50 más no 30 no 13 bueno hola Gladys dale después te mando la lista no te preocupes nos pide la lista de colores dale bueno esto es dame un poquitito más con este pincel porque esto que les digo que como carga mucho alcohol cuando lo voy a cuando voy a cambiar de color ups cuando voy a cambiar de color voy a limpiarlo bien y esperar que que se me escurra bien nos saluda Cintia dice hola Dolores siempre lindas sus pinturas ay gracias Cintia obligada es verdad obligado hace poco aprendimos que obligada se le dice a las mujeres y obligado a los varones si yo siempre decía obligado para todos los lados si yo también pero bueno hola su nos saluda su sola hola su está en el campo que lindo eh eh Ayen Montero pregunta y que se puede hacer y que no jajajaja uh es largo es largo hay muchas cosas así síntesis sí síntesis eh a ver en general los verdes por ejemplo se pueden mezclar hay otros colores que son más complicados como los amarillos y los rojos y los naranjas pero bueno muy bien ¿cómo se resume? no sé cuántos años en un ratito acá creo que intervino el corrector del teclado porque creí la vista pregunta si las quisieras hacer oscuras perdón y que me río porque es gracioso ¿usarías un riñón? ¿qué querrá decir? ¿qué querrá decir Cris? si no puedes decir a qué te referís con riñón ¿serías un riñón? ¿qué puede ser? ¿un marrón? ¿será? no sé no sé ah riñón no rubín rubín un rubín que es un rubí un color rubí la verdad que hay miles de colores de hacer uvas porque hay uvas verdes hay uvas violetas hay uvas azules hay miles yo traté de buscar algo que quedara armónico con lo que viene después entonces por eso elegí estos colores pero uvas hay miles de colores para elegir y para hacer y para divertirse y para jugar eso es lo lindo de la naturaleza como les decía el tema de las verduras ahora que tenemos esta fuente inagotable de fotos y de de inspiración de inspiración si esperen que estoy viendo a ver qué es lo que voy a hacer porque necesito primero hacerlas de acá abajo no me equivoqué una fuente inagotable de inspiración entonces ahora se acuerdan que la vez pasada las veces pasadas el viernes como pasa el tiempo el viernes pasado no el otro que ahora estoy rellenando acá una uva que va a ver va a venir acá abajo así que lo voy a rellenar y voy a sacar un poquito de luz y nada más y esto que les decía con las uvas hago varias horneadas y en la primera les doy una primera una primer mano bastante transparente si puedo no sé si voy a poder hornear en realidad pero a la vez que viene no por no querer sino porque me parece que voy a necesitar para hacer otras cosas pero bueno si se puede usar colores miles y ahí está a ver vamos a hacer este por acá vamos a hacer la rosa por acá y vamos a hacer la verde ay no, me olvidé de limpiar el pincel no la quiero tan así eh esperen que no me acuerdo que les venía diciendo ni me acuerdo lo que les estaba, lo que venía diciendo, que espanto eh eh a que hago una, hago una, una, una primer mano bien transparente para después darle las, las formas entonces qué bueno que te acordaste porque yo me había olvidado no, busco la, en la primer mano siempre busco la luz bien busco dejar la luz ahí ahí va bueno, vienen quedando, va está mal que yo les diga que venga no, está bien no, quiero hacer estas de acá porque después quiero ir a la ciruela, entonces quiero tener ya las eh, las uvas apoyadas así que vamos a ir acá eh, pregunta Gladys ¿Dolo qué color es ese? ¿Red Grape? no, estoy usando dos rosas distintos uno que es bastante, uno que es un bastante ahí los mostramos son estos dos este se llama Dusk Pink que es un rosa bastante neutro eh, y este es Fuchsia, un poquito más intenso de lo que uno lo ve acá bien no, Red Grape no estoy usando por ahora no, por ahora en un ratito ya, ya eh, Jackie pregunta a qué temperatura horneas eh, yo la verdad es que horneo a un promedio de 780-800 igual eso, eh las temperaturas son siempre promedios cada horno es distinto cada horno funciona distinto cada horno trabaja distinto entonces la temperatura hay que mirarla en el horno de cada persona o demás pero la temperatura promedio en la cual se hornean es 780-800 bien y voy a ir acá no, que Gaby dice que quieren calco de ese diseño espectacular parece un cuadro si no sé si me va a dar el tamaño de la hoja de calco pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer este color está durísimo esperen que voy a ablandar un poquitito porque no lo puedo trabajar ah, esto es una buena cosa para que no es un chisme no es un chisme es un... tengo que usar este tengo que aflojar este color los preparo bastante más los preparé hace como una hora ya o más y a veces a veces me pasa que los dejé un poquito más durito entonces lo que voy a hacer es aflojarlos como yo ya lo tengo mezclado con vehículo y clavo lo que hago es eh, me pongo clavo acá al costado no uso este porque está muy sucio ya entonces me pongo clavo acá al costado lo cargo en la espátula pero lo descargo un poquito y con eso voy a ir de a poquito aflojándolo ¿por qué hago esto? esto es una cosa práctica nada más sino porque prefiero no pasarme entonces voy viendo de a poco porque si me queda demasiado blando el color es como que se esfuma en este caso que voy a necesitar transparencia y demás capaz capaz no sería tan dramático pero me gusta tener el el color como digo yo es el color listo para el pincel y no el pincel para el color pero bueno eso es lo que a mí me resulta voy a hacer ahí perdón me crucé todo no pasa nada me había dejado el como saqué el alcohol ahí ahí acabo de agregar un poquito de rosa ahí ahí vean que esto estaba con rosa no quiero mancharlo voy a ver voy a ver si para la vez que viene lo que hago es que ya estas las tengo horneadas entonces justo habían dicho si podrían ver en algún eh vivo como haces las sombras en la segunda quemada en alguno ya lo hicimos pero bueno está bien igual esto está bueno porque justo las las uvas es como que voy construyendo el color entonces en la primera creo que en el de no me acuerdo Cristina que es la que hizo la pregunta Cristina creo que en el vivo de primavera mamá lo mostró o en el de verano o en el de verano después me hago una recorrida y vemos bueno las uvas le doy una primer mano así bien 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 transparente que hora es eh uy son casi media ah no entonces si dejamos acá ahora voy a cambiar de pincel ahora voy a ir a mi pincel Rafael bien mi compañero y amigo y voy a hacer estas ciruelas aprovechando pensé que aprovechando a ver eh bueno muchas cosas para contarles esperen que voy a limpiar un poquito porque está como muy llena de de lápiz se ve que estuve apoyando mucho la mano acá entonces la quiero tener un poco más limpita eh como yo voy a tener que seguramente hacerle no seguramente no como le voy a hacer segunda y tercera mano probablemente a las uvas para que para que generen volumen y queden bien redonditas voy a aprovechar si bien es como les digo siempre yo hago mínimo de dos manos voy a aprovechar y estas ciruelas que las quiero bastante rojas pero con un toque de violeta también voy a ir construyendo el color en dos manos eh aparte de todo esto voy a usar unos colores que entre ellos está y entre los que están un violeta los púrpuras y los violetas yo los trabajo en capas finitas entonces para lograr la intensidad de color es como se acuerdan como hicimos con la berenjena que en la primer capa la primer capa la primera mano en la berenjena la hice muy suavecita primero eso más que suavecita de color porque el color a veces es intenso sino capa bien finita de color que no se que no haya mucha materia porque aparte de todo en la porcelana si ponemos mucha materia sobre todo los que vienen de óleo por ejemplo que ponen cantidad eh eso se salta cuando hay mucha cantidad de materia en la porcelana se salta y una vez que se saltó no hay vuelta que darle no hay arreglo bien bueno eh para estas ciruelas voy a usar uy saqué como cinco colores pero no sé si los voy a usar a los cinco pero bueno les muestro acá tengo este es un ocre es un ocre bien dorado no es el gold es un poquito más clarito que el gold pero se llama ocre este es un red grape de carrusel que me encanta este es un red grape este no sé si lo voy a usar ahora y este es violeta y capaz uso este o sea tengo como pensado eso pero no sé qué es lo que voy a hacer en la primera mano todas las opciones todas las opciones no puedo con mi genio entonces lo primero que voy a hacer acá es yo acá quiero mi luz esto es un poco se acuerdan como habíamos armado medio la manzana bueno yo voy a armar acá en esta ciruela quiero que mi luz venga toda acá entonces acá voy a ir esperen que voy a ver donde voy para no tocar voy a armar ahí esperen que encima no puedo tocar porque tengo la voy a hacer una mano bastante traslúcida también 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 díganme si hay preguntas porque yo me concentro están concentradas como vos voy a poner un poco más de intensidad de color es como un rompecabezas yo a mamá siempre la oigo en las clases decir, esto es como un rompecabezas bueno, ponele que sí en realidad este está atrás o sea que lo que quiero hacer en este momento es solo dar como una mano de color me quedó demasiado traslucio no, me estoy pasando mal ahí entonces vamos a ir a triplar este pregunta su Brignardelo ¿qué color habías dicho que era ese? ¿cuál de esos? de estos de la ciruela me parece de la ciruela y son varios primero primero voy a hacer la parte de acá atrás ahí te contesto su tengo un ocre tengo un red grape tengo dos red grapes distintos este que es un poco más rojo y este que es un poco más tirando al bordo y tengo violeta en realidad es un azul me parece que por ahora le voy a pasar el calito por encima y después lo voy a sacar ahí arranca la magia papá ahora va a aparecer la ciruela me estaba preguntando ¿cómo va a salir la ciruela de ahí? pero te tenemos fe igual esta primer mano es una primer mano muy tranquila pregunta Nancy si estás aplicando un tercer valor más oscuro un tercer apliqué apliqué como un cuarto en realidad si usé el violeta usé dos tipos de red grapes y usé un poquito de violeta bien espero que lo Eugé dice mágicamente ¿ves? mágicamente igual es lo que les digo ahora esta ciruela también es una mano muy traslúcida y ahora vamos a limpiar todos los bordes porque acá tengo un higo cuando hago cuando hacen eso tienen que tener cuidado acá que no quede esa pintura acumulada voy a aprovechar que tengo húmedo esto y voy a hacer esta ciruela de acá entonces voy a buscar mi zona de luz Neusa pregunta Sofi ¿cuál este pincel que está siendo usado para espaldar? ¿qué será el stipler? debe ser el pincel Neusa es el stipler el stipler se usa para esfumar sí debe ser claro debe ser esfumar espaldar es esfumar es mucho color Ahora no le voy a dar bolilla al cabito Así El pelo Ay, se me durmió la pierna Si ustedes miran las posiciones del backstage Son tremendas Neusa dice, gracias, de nada Voy a ponerlo ahí A ver, y ahora no puedo apoyar en ningún lado Primero vamos a hacer para acá ¿Dónde está mi stipler más gordito? Mostrae a Neusa el stipler Este es un stipler Este pelo es muy suavecito Y es chanfleado Y yo los chanfleo más todavía Ahora te vuelve Porque me gusta que sea bien chanfleado Acá hay uno que es más viejito Entonces con esto Yo se hago eso Entonces cuando este es bastante nuevito Lo que hago es que le hago esto Para como aflojar el pelo Y que me dé Movimiento Y Mirá Acá me estoy dando cuenta Que no terminé de pintarlo María Pieda Nasta Nos dice Que Creo que en Brasil Al stipler le dicen Pitua Sí, puede ser Lo que tienen en realidad Los stiplers En muchísimas partes del mundo Por así decirlo Es que son mucho más duros el pelo Porque esos son como para taponar Para cuando uno tapona Cuando hace stencil Que hace así y hace presión Nosotros los usamos de esta manera Que es bastante distinta Y entonces el pelo Es suavecito O necesitamos que sea más suave Que los que son más taponadores Por decirlo de esta manera Ahí las que nos están viendo de Brasil Nos dicen Sí, Pitua Gladys pregunta Si la luz se la diste con ocre O con oro viejo No Usé un ocre Usé o crees Creo que el ocre usé hoy Lo tengo anotado Creo que es el de carrusel Pero después les digo Porque yo No me acuerdo Nil Rui Porcelanas Pregunta si vendemos Os pin 6 Tintas para Brasil Desde Argentina Podemos enviar calcos De calques A Brasil Y si no Tenemos un e-shop En Estados Unidos Y desde allí Podemos enviar Pin 6 E tintas Para Brasil Desde Estados Unidos Me encanta Tu portugués Es un invento Pasa que trato de usar Las palabras que me escriben Así me entienden Lo más posible Para ver Os pin 6 E tintas Pueden entrar A la página web Que es www.dbaoriginals.com Acá me quedó Como una raya Demasiado violeta Así que voy a ver Si la puedo Unificar ahí Un poquito más Porque si no Obrigada Dicen De nada Un dato importante Para las que están En Brasil Es que Tienen que Arriba a la izquierda Espero que me entiendan Tienen que apretar En la bandera De Argentina Y seleccionar La de Estados Unidos Claro Porque si no Están paradas En Argentina Claro Aquí Gladys Que vivió en Brasil Dicen Muy bien Sofía Gracias Gladys Vamos aprendiendo Está bueno Esperen que voy a Hacer esto Antes de que Se me seque Voy a sacar Mi cabito acá Saluda Pau Clappenbach Dice Hola I'm back Hola Pau Llegaste Sí Dice I'm back Sí Que estuvo Con mucho trabajo Hace unas tortas Espectaculares Claro Justo está conectada De P.K. Bakery Sí Pruebenlas Son buenísimas Son una bomba Son una bomba No, pero una rica bomba Sí Y ahí me di cuenta Que me faltó Un espacio Ahora que la diste vuelta Se ven perfecto Sí Ah, claro Porque si no las ven al revés Sí Al final Después mostramos Igual Esta es una Primer mano Les digo Es bien Transparente Y me concentro En la luz Todo lo que es sombra Y volúmenes Los voy a dar después Bueno ¿Qué hora es? Menos cuarto Menos cuarto Bueno, vamos a ver Si hacemos Este higo De acá Ay, tendría que hacer Estas uvas Bueno No, vamos a hacer El higo Después voy a hacer Las uvas solitas Eh Pregunta Cintia ¿Cuál es el amarelo Da pera? El amarillo Uy No me acuerdo Porque lo usé Ahora después Se lo pasamos Después te pasamos Cintia la lista Lo tengo anotado Eh Usé Creo que Mixing Yellow Un Mixing Yellow Y No me acuerdo No te preocupes Cintia Después te paso Después te pasamos Vamos a ir Este higo Que lo tengo acá Atrás escondidito Y voy a usar Este verde Un poquito de verde Y un par de violetas Igual que Que con esto Voy a dar una mano Muy tranquila Muy Transparente Esperen que voy a poner Clavo limpio Porque Bien Está muy sucia Saluda Vir Desde Chile Hola Vir Hola Vir Entonces Si hay alguna Seguidora chilena Que nos esté mirando Vir Mazarol Eh Vende Varios de nuestros Colores En Chile Su Instagram es V Corta Mazarol Con doble Z Bueno Voy a hacer Este Que tenga Un poquitito De verde Y después Voy a hacer Toda la parte Violeta Estos Acuerdan Cuando No No sé si se acuerdan Pero no importa Yo les digo Cuando Pintamos El ají verde No el ají verde No el ají rojo El morrón Que hice Le hice una partecita Que tenía verde Y la otra Pompadour Lo mismo Mismo hago con esto Ay Se me fue Estaba blandito Este como fue El último que preparé Estaba divino El color Le voy a dar un toque De este Me parece Entonces Por ahora No quiero que se me mezcle Mucho el violeta Y el verde Es probable Que después En la segunda O en la tercera Si Esta parte Se la Se la meta Más adentro Hola desde España Anita Keppel Pregunta ¿Con qué pincel Hacés el degradé El esfumado No sé Cómo le dicen Estipler Será De vuelta Si Con los Tiplers Paula Virazate Dice Hola Empezamos a seguirlas Con mi hija Lola Hoy a la noche Lo vemos juntas Otra vez Hola Paula Qué bueno Que los disfruten Qué suerte Tener gente nueva Impresionante Se va sumando Gente Y es el Pensá que es el Vivo número 18 Y seguimos sumando Gente nueva Y es todo tan Tan lindo E impresionante Que vayamos por el Número 18 Pero bueno La verdad El público se renueva No Pero aparte Que Sí El público se renueva Pero aparte Es lindo ver Y leer Los comentarios De que Me quedan las frases A la mitad Perdón Porque me concentro En la pintura Y me quedan las frases A la mitad Y vamos a contar Una intimidad Porque es graciosa Mamá Mamá es como que Se tiene que concentrar En una cosa a la vez Muchas veces La agarrás En el desayuno Y le preguntas algo Y te empieza a responder La oración Por ejemplo Mamá Que hay que comprar Hay que comprar Verduras Y se concentra En otra cosa Y chau La perdiste Y queda ahí En verduras Qué malo Bueno Es así Bueno Les contamos anécdotas Está bien Soy humana Soy humana Mi nombre es Pilar ¿A España Pueden mandar productos? Sí Podemos enviar Desde Como conté antes Nuestra tienda En Estados Unidos E-shop En realidad Así que podés entrar A nuestra página web Que es www.dbaoriginals.com Y ahí vas a ver Todos los productos Que podríamos enviarte Desde Estados Unidos Shippeamos Desde Miami ¿Sabés que no me acuerdo Si esto era así? Pero bueno No tenés la foto No, no, no Estuve mirando Pero ahora No la tengo O sea La tengo en la cabeza Pero no me la termino De acordar Pero bueno ¿Qué hora es? Así Ah, menos 10 Ah, no Tenemos tiempo No, igual Lo bueno es que Instagram te pone La cuenta regresiva Muchas gracias De nada Pilar Cualquier pregunta Igual O duda que tengas Nos avisas ¿Qué color es el higo? Pregunta Vir Mazalol Estoy usando Dos violetas Y le puse un poquito Del red grape Del carrusel Pero No me gusta tanto Parece que lo voy a borrar Piedate Defiende mamá Dice Los artistas Son distraídos Dolores es una genia No la distraigan Ay, qué amorosa Le voy a sacar El exceso Varias sorprendidas Con que es el vivo 18 Ro y Tayo Y Tayo dice Increíble Todo lo que aprendimos Gracias Qué suerte que aprenden La verdad que me alegro tanto Que El otro día Recibí Una foto De un montón De cosas pintadas Con cosas que habían hecho Y que habían pintado A raíz de los De los vivos De los vivos Sí Pau Posidente Pau Posidente Es verdad Bueno Pau no me ve En vivo Porque está trabajando A esta hora Pero me ve después Así que no La verdad es que Increíble Y es lindo Recibir Todo lo que hagas Así que Si se animan a hacer cosas Si se animan a hacer cosas Y demás Mándenme Porque me Me encanta Y me divierte Ver Lo que pueden lograr ¿No? Y Y esto Ser Inspiradora De hacer Que me encanta Bueno Por ahora voy a dejarlo acá Me parece Este Vamos a limpiar Porque tengo que ver Que yo En el Instagram De Estados Unidos Gleidem Nos pide Si por favor Podemos repetir La página Donde pueden comprar Así que La vuelvo a decir Pueden entrar a www.dbaoriginals.com Nuevamente Para las que nos estén viendo De Brasil Tienen que apretar En la bandera de Argentina Y seleccionar La de Estados Unidos Después Igualmente Gleidem Te mandamos La información Con descrito Estoy pensando Que acá Se me borró Todo mi dibujo Así que Lo voy a tener que Volver a dibujar Ahí Voy a aprovechar Que tengo el violeta Y voy a hacer Tendría que hacer La parte interna Del higo Que es un encordio Y no lo voy a poder hacer En 5 minutos Así que esto Se lo voy a dejar Para la vez Que viene Pero si lo que voy a hacer Es la parte externa Voy a aprovechar Que tengo Los violetas hechos En color Pregunta Uy Es re difícil Para Arganarás De Kreisel Ah bueno Es Alejandra Alejandra de Tucumán Era mucho más fácil Mucho más fácil El nombre Quería preguntarte Si ustedes aflojan La pintura Con trementina Creo haber escuchado Clavo No sé si es lo mismo Yo la aflojo Con clavo Pero en realidad La verdad La verdad es que yo La tengo ya preparada Con vehículo Y clavo Y solo si necesito La aflojo Si no necesito No, no la aflojo Ya la dejo preparada Como Lista Para Para pintar Y bueno Salvo algunas cosas Acá lo voy a hacer Este es mi higo abierto Así que Como que no va a tener Mucha forma ahora Porque aparte Encima es la parte Que se me viene Para atrás Bien Así que No va a tener Mucha forma Ahora Estoy dejando El pincel En cualquier lado Simoni Artsfire Pregunta ¿Prepara a tinta Con óleo mole? No No, no uso óleo mole La verdad es que Lo que digo siempre Es que En medios para pintar Hay un montón Un montón Distintos Cada uno sirve Para cosas distintas Y dan consistencias Distintas Y hay que encontrar El que le sirve A cada uno Por así decirlo No, por así decirlo no Diciéndolo No, hay que encontrar El que le sirve El que te sirve a vos A mí no me gusta tanto El óleo mole La consistencia Pero es otro medio Y es muy válido Y es A la que le gusta Y ahí se pueden hacer Muchas cosas lindas Así que Es personal Es muy personal Exacto Ven que acá Laura pregunta ¿Cuál es el gomin Que estás usando? ¿Es duro? Los míos me resultan Blandos A ver No hay tan Sí, hay muchos gomin Pero de estos Grandotes Ahora les muestro Esperen que termino con esto Y te muestro Hay dos Y En definitiva Es como que hay que ver El que te sirve El que te resulte Más Mientras Paula Virazate Nos pregunta ¿Dónde puedo comprar Vajilla y pigmentos? Nosotros vendemos Paula Así que No te preocupes Que después Te contactamos Y te mandamos Toda la información Ahí voy a ir con el tema De los Gominis Está bien Leidem Nos pregunta ¿Usa Óleo De copaiba? No Uso Yo no uso copaiba Pero se puede usar copaiba Es lo mismo que Con respecto al óleo mole Es otro medio Para usar Yo uso Un aceite Que se llama Vehículo B220 No sé ni qué hora es Sony 57 Ah bueno No me acuerdo Quién era la que me preguntaba Gleidem Yo uso vehículo B220 Que es un aceite Que se vende Acá en Argentina Afuera Similar Se llama French fat oil En inglés Y la que me preguntaba De los gomones A ver Laura Laura Gomones Esta es De los gorditos Están estos Que tienen las puntas azules Y están estos Este mío Es muy viejito Deben tener como 15 años En realidad La goma azul Es más dura Que esta Pero bueno Tenés que encontrar La que más te resulte a vos De cualquier manera Como les digo Tienen una vida útil Porque este no Este Tiene 15 años Pero Bueno en realidad Es Claro que es el reemplazo Estoy pensando Ya voy como por el tercero Pero de estos Los cambios Esto Que la goma es un poco más blanca Los cambio mucho más seguido Este debe ser como el décimo No sé cuánto Ya voy Que uso más ¿Por qué? Porque es goma esto Entonces en definitiva Se va Gastando con el tiempo Y tiene una vida útil El azul también Tiene una vida útil Pero es un poquito Más durita La La goma Nada Eso ¿Qué más? Nada Nos quedan dos minutos Nos quedan dos minutos Ah nos quedan dos minutos Eh agradecer Bueno No quiero ponerme a pintar esto Porque voy a pintar muy rápido Agradecerles nuevamente Todos los viernes de compañía Viernes número 18 Algo Que linda estás Dolores Dice Vir Mazarol Ay gracias Vir Es que me produzco Para no salir con la cara de muerta De encierro De encierro De falta de sol No Estamos saliendo a caminar un poquito Para airear Eh Está Ya hay varios vivos Subidos Al canal de YouTube Así que no se olviden Si les interesa Y si les divierte Y demás De suscribirse Estamos en la campaña Para conseguir suscriptores Y denle like Muy bien Acá nos soplan No Lo que está bueno Es que pueden Apretar en la campanita Y ahí les avisa Cada vez que subimos Un vivo Un vivo Y bueno De a poco nos estamos poniendo al día Después de De días y semanas De exámenes Y estudios Y que se yo Y que mi hijo mayor Es el que lo sube Y que lo hace Y que está entre el laburo Y la facultad Y demás Eh Me ayuda con esto Amorosamente Un minuto Bueno Nada Agradecerles nuevamente Un gracias gigante Es tan lindo Eh Que formen parte De nuestra semana Es Es como parte general Bueno Y que hacemos Y que vamos a hacer Y que les vamos a dar Y que como Bueno nada Es re lindo Tenerlas del lado Es increíble Pensar que todo esto Se logró En poco tiempo Les mando un beso grande Buen viernes Buen fin de semana Y nos vemos el viernes que viene Besos a todas Gracias Chau chau Buen vuelta Y ya está.